Casposos como Picasso, Delibes, Boadella, Calamaro, Sabina y García Lorca. La metedura de pata del número dos del PSOE, José Luis Ábalos, y ministro en este caso de Fomento, es memorable, de las históricas. Yo no entiendo de verdad cómo un hombre, se supone, y seguro que es así, inteligente y con esa capacidad política, ha podido cagarla tan hasta el fondo. En un mitin del PSOE en Alcorcón, habla de la España casposa, en referencia a la España de la caza y de los toros. España casposa, en pleno siglo XXI, se te puede ir la mano con un insulto, con un descalificativo, la puedes pifiar y luego pedir disculpas, pero llamar casposo por el tema de los toros o la caza, espero que luego no se pregunten por qué ha pasado lo que ha pasado en Andalucía y por qué Fernández Vara o García Paje se suben por las paredes. Claro, que no aparezca por un mitin en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en Andalucía para las municipales José Luis Ábalos, ni la ministra de Medio Ambiente, ni a este paso Pedro Sánchez. Claro, cuando juntas en una Tourmix a Picasso, a Dalí, a Calamaro, a Boadella, claro, cuando metes a todos ellos y lo juntas con Joaquín Sabina y acabas con García Lorca, sí, sí, García Lorca, dices, ¿nos hemos vuelto locos? Claro, en la elegía Ramón Sigé, por ejemplo, o en las famosas cinco de la tarde, García Lorca, el autor de El toro ya mugía por su frente, el cuarto irisaba su agonía a las cinco en punto de la tarde. Las heridas quemaban como soles y el gentío rompía las ventanas. Eran las cinco en sombra de la tarde. ¿Casposo? ¿García Lorca? ¿Por ultraderechista también? Increíble.